Hola chicos y chicas, bienvenidos a los cuentos de Sofía. Bueno, hoy estoy aquí porque quería deciros que el martes día 28 voy a hacer un directo por ser el día de Andalucía y os voy a contar un cuento de mi tierra, de aquí, bueno, de Granada en un lugar muy especial y un cuento muy especial, así que no lo perdáis nos vemos el martes a las 6 de la tarde. Un beso y hasta el martes.